En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El capítulo tercero podemos decir que se refiere a la transmisión de la fe. Ese es su tema central. El capítulo segundo, hablaba de la naturaleza de la fe. El capítulo tercero, nos quiere contar cómo se transmite, cómo llega esa fe, a través del tiempo y del espacio. Un esquema que nos ayuda a mirar este capítulo tercero, es el que tenemos aquí en la pizarra. Hay una memoria, memoria que significa el recorrido que hago y que hacemos para encontrar los signos de Dios y para meditar las palabras de Dios. Las palabras se refieren a la escucha, los signos se refieren a la vista, oír y ver. Entonces, la memoria de las palabras, es decir, la meditación de lo escuchado, y la comprensión de lo visto, son la memoria viva de la persona, de la comunidad, de la humanidad. Ese es el paso fundamental. Esa palabra memoria enlaza con lo que hemos dicho antes. Es bien importante porque nos remite al tema central de la encíclica. La fe es luz, y en la fe se ve. Ya eso nos ayuda a responder, que tiene que decirnos la frase de Cristo al apóstol Tomás. ¿Por qué has visto, has creído? ¿En qué consiste el ver de Tomás? ¿Y por qué ese ver no le parece grande a Jesús? Porque el ver de Tomás es el ver de la evidencia, como el que le clama a Dios una prueba, o como el que espera de Dios una demostración. Y es verdad que a veces Dios da evidencias, podemos decir evidencias tumbativas, aplastantes. El pueblo de Israel tuvo un momento de evidencia así. Junto al monte Sinaí, ellos empiezan a sentir terror y angustia. La montaña se cubre de nubarrones, truenos sonorísimos, los llenan de pánico. Y llega un momento en el que ante la evidencia de que Dios está ahí presente, ellos le dicen a Moisés, mejor háblanos tú, que no nos hable el Señor. O sea que el pueblo tuvo ese momento de evidencia. Allá en el Sinaí. Se dieron cuenta que realmente era Dios el que estaba ahí. Pero, pero, ese no es el momento grande de la fe del pueblo. Lo mismo sucede con Tomás. Ante las llagas abiertas y frescas del resucitado, Tomás se postra. Ese es el ver de la evidencia, es el ver aplastante. Dice Jesús, dichosos los que sin ver creyeron. Porque evidentemente, ese ver de la evidencia, no es la cumbre de la fe. En cambio, el ver del signo, ese es el que nos lleva a la fe plena. Entonces, respuesta. ¿Cómo hemos de entender la frase de Jesús a Tomás? El Señor Jesucristo le está diciendo, que no es el ver de la evidencia, sino el ver del signo el que tiene mérito. Y en parte, ya explicamos por qué. Porque el ver del signo, es el que me permite hacer el camino entre el beneficio y el benefactor. Entre el milagro de Dios y el Dios del milagro. En cambio, el ver de la evidencia, simplemente me abruma, me paraliza, me asusta y hasta ahí llega. Le comentaban a Santo Tomás de Aquino, sobre un cierto milagro que estaba sucediendo. No sé si era una aparición o era un milagro eucarístico. Y declinó a ir a ese lugar, nuestro hermano Tomás. No es necesario. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque, siendo grandiosos, por ejemplo, los milagros eucarísticos, en realidad no añaden nada a la fe. Nada. Y en cambio puede suceder, en algunas personas, lo que le pasó al pueblo de Israel. El impacto, la impresión, simplemente abruma, paraliza. Esa no es la cumbre de la fe. Entonces, primera lección de hoy. La cumbre de la fe no es el ver de la evidencia. Porque el ver de la evidencia, mientras estamos en esta tierra, simplemente impacta, aterroriza, paraliza. Yo digo, si Dios en algún momento quisiera darle a uno un signo de esos, bueno, él sabrá por qué lo hace, bendito su nombre. Pero de lo poco que yo me conozco, la impresión, el impacto, paraliza. En cambio, el ver del signo, empuja, pone en camino, mueve la historia. Entonces, lo que le dice Jesús a Tomás es que lo más perfecto no es el ver de la evidencia. Bueno, eso en cuanto al ver, que es importante. La memoria tiene que ver con el ver y con el escuchar. El escuchar no es simplemente tomar nota de lo que dijo Dios. El escuchar es reflexionar. Es meditar. La meditación cristiana, como ya nos lo han mostrado los grandes maestros de vida espiritual, la meditación cristiana es rumiar la palabra. Cuidado con la palabra meditación, con el término meditación, que está prácticamente secuestrado por el budismo, el yoga y la nueva era. Cuidado. Tú dices meditación y la gente se imagina posición de loto, dedos juntos, respiración profunda, columna recta, mente en blanco. Eso no es meditación para nosotros. Meditación, desde el punto de vista cristiano, es meditación de la palabra, rumiar de la palabra. Es el sabroso recordar la palabra, hasta enlazarla con otras palabras y hasta enlazarla con la propia vida. Hasta que suelte, la palabra favorita, su enjundia. Hasta que suelte su sabor, su sustancia. Esa es la meditación. Entonces, en la meditación de la palabra y en la comprensión del signo, que no es verde la evidencia, en eso se produce la memoria, esta memoria. Siguiente punto. Observemos que esta memoria nos vincula a una historia que va más allá de nosotros mismos. Ya lo decíamos ayer. La memoria nos remite a un pueblo. La memoria nos remite a una familia, a una historia que está más allá de mi historia. Momento precioso para tomar un mini tema dentro de este tema. Cuarto mandamiento de la ley de Dios. Dice, honrar a padre y madre. Muchas personas, especialmente las que han tenido una mala relación con el papá o con la mamá, o que han tenido un padre ausente, o una mamá que abandonó el hogar, muchos se preguntan cuál es el significado de ese mandamiento. Este es un momento preciso para encontrarle su significado. El honrar a padre y madre no se limita, obviamente, a ese hombre y a esa mujer. Si nosotros miramos, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica, ya se comenta cómo el alcance de este mandamiento va más allá. Por ejemplo, a los catequistas, a los padres espirituales, a la gente que nos ha predicado, nos ha enseñado. O sea que realmente lo de honrar a padre y madre tiene mucho que ver con esta memoria. Lo de honrar a padre y madre tiene mucho que ver con ese volver la mirada hacia mi origen, hacia la raíz, y descubrir en esa raíz toda una serie de bondades y verdades que son las que merecen la honra. La Biblia nunca nos va a mandar que honremos al pecado, o que honremos lo que está mal. Si tuve un papá drogadicto, pues la Biblia nunca va a querer que yo le dé honra al vicio que él tuvo, jamás. Entonces la honra es siempre honra de lo bueno. El mandamiento, honrar a padre y madre, es una invitación a reconocer lo bueno, lo honorable, lo grande, lo santo, lo verdadero, que está en mi origen. Y fíjate el lugar tan particular que tiene ese mandamiento dentro del conjunto de los mandamientos. Suele hablarse de las dos tablas, ¿no? Cuando se expone el tema de los mandamientos. Dos tablas, porque son diez mandamientos, los tres primeros se refieren propiamente a Dios y al amor de Dios, y después del cuatro al diez se refieren al prójimo, dice uno. Entonces se habla de la primera tabla, los mandamientos que aluden a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar su nombre en vano, santificar las fiestas, y luego de honrar a padre y madre hasta el número diez, tienen que ver con el prójimo. Fíjate que el mandamiento número cuatro sirve de cosne entre ambas tablas. ¿Por qué? Porque el encuentro con el Dios vivo sucede precisamente a través de mi origen. Si hubiera que hacer una traducción de ese cuarto mandamiento para nuestro tiempo, quizás algo que habría que decir es, Explora en las raíces de tu propio ser la bondad que el Señor te ha dado a través de tus padres y a través de tus maestros y a través de tu comunidad. Explora, agradece y honra. Ese es el sentido del cuarto mandamiento. Explora, agradece y honra el bien que Dios te ha dado a partir de eso que está en el origen de tu propio ser. Entonces, fíjate cómo el cuarto mandamiento, aunque parece a primera vista que únicamente tiene que ver con el prójimo, ese prójimo sería mi papá, mi mamá, aunque tendría que ver únicamente con el prójimo, si uno lo mira bien, el cuarto mandamiento tiene muchísimo que ver con Dios. Porque ¿dónde descubro yo a Dios? Pues lo descubro a través de otros. Y esto es lo que destaca el Papa en el capítulo tercero de Lumen Fidei. Descubro a Dios en la palabra, en el testimonio. Saber de Dios es siempre recibir noticia. Somos en primer lugar evangelizados. Somos en primer lugar receptores. Somos en primer lugar oidores de la buena nueva. Somos en primer lugar acogida de la noticia. Eso es lo que somos en primer lugar. No es tan sencillo como parece un mandamiento que se dirige al prójimo. No. El cuarto mandamiento tiene que ver con las raíces de tu ser y tu propia posibilidad de encontrar al Señor. Tu posibilidad de encontrar al Señor está ahí, en ese cuarto mandamiento. Porque es en la escucha. ¿En la escucha de quién? Del que está antes que yo. No necesariamente en edad. Acuérdate del caso de Daniel, ¿no? Era un jovencito y los ancianos eran una manada de corruptos. Y entonces le dice, le dice el pueblo a Daniel. Juzga tú, porque el Señor te ha nombrado anciano. Es decir, te ha puesto primero que nosotros. Te ha hecho maestro. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la memoria? Que la memoria mía, pues se supone que estará en algún lugar del cerebro. Que ese es de los misterios neurológicos complejos. ¿Dónde está la memoria? La memoria se supone que estará en algún lugar. Mi memoria estará en algún lugar de mi cerebro. Pero la memoria de la comunidad son personas. Y esas personas que son los que nos han predicado. Los que nos han confesado. Los que nos han aconsejado. Los que nos han corregido. Los que nos han animado. Los que nos han sostenido en el momento duro. Esas personas son padre y madre para nosotros. Esas personas son las que nos están engendrando. De continuo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que vamos a confesarnos? Y sentimos, al escuchar algún consejo. Y sobre todo al recibir la gracia sacramental. Sentimos que renacemos. Entonces nosotros somos engendrados y reengendrados una y otra vez. Algunas veces sentimos que una predicación nos hace renacer a la esperanza. Nos hace renacer en nuestra vocación. Nos hace renacer en la alegría. Entonces una predicación, un maestro, un confesor. Estas personas que nos ayudan, que nos escuchan, que nos consuelan, que nos apoyan. Son mamás. Son papás. Que nos están engendrando, que nos están sosteniendo. A mí me sigue causando gracia aquello de San Francisco de Asís. Que lo primero que pidió a sus primeros cohermanos es que tenían que aprender a ser mamás. Y todos varones. Pero lo primero que tienen que aprender es a ser mamás. Mientras no aprendas a dar vida, no has aprendido para qué estás en la comunidad. Que qué antropología tan densa y al mismo tiempo un poco exótica. La de Francisco de Asís. Lo primero es que tienes que ser mamá. Algo parecido decía el Papa recientemente a unas religiosas. Nada de solteronas. Nada de solteronas. Madres. Gente que da vida. Gente que da vida. Y ese engendrarnos mutuamente. Ese sostenernos mutuamente. Eso es lo que va tejiendo los lazos de esta siguiente palabra que ya está asomando. La palabra comunidad. Entonces, claro, los que somos llamados a esta vocación, somos célibes. Hemos sido convocados a la castidad por el reino de los cielos. Pero, nos advierte el Papa Francisco, célibes, no estériles. Que es muy distinto. Entonces, yo tengo que dar vida. ¿Y dar vida a quién? A todos. Yo tengo que dar vida a todos. No es dar vida a los que me caen bien. O dar vida a los que son de mi cuerda. A los que piensan como yo. A los que van por mi lado. No. Lo mío es dar vida a todos. A todos. Al que lo necesite. Como el agua que va ahí, donde está en la depresión. Ahí llega el agua. Pues así tengo que ser yo. Donde esté el deprimido, ahí llega mi alegría. Donde esté el triste, pues ahí tiene que llegar mi esperanza. ¿A dónde va el agua? Donde está la depresión, ¿no? El agua no dice, no, ese hueco no me gusta. Mejor hago para acá. No. El agua llega ahí donde se le necesita. Entonces, esta era una nota que considero muy importante sobre el cuarto mandamiento. Yo, por lo menos, he terminado de convencerme, gracias a las palabras de estos venerables papas, he terminado de convencerme de que el cuarto mandamiento está más del lado de la primera tabla que de la segunda. Es más, una manera de recordarnos donde me encuentro con Dios que otra cosa. Por supuesto, por supuesto, también tiene de amor al prójimo. Por eso dice, honra a tu padre y a tu madre, si serán muchos tus días y no sé qué. Y también viene luego esa extensión que hace el libro eclesiástico, el que honra al padre tal y tal cosa, el que honra a la madre tal y tal cosa. Y todos son bendiciones. Evidentemente, mi primer prójimo, pues va a ser mi mamá, porque qué más cerca podría estar yo que de otro ser humano que lo que estuve de mi madre. Por eso, realmente, el cuarto mandamiento no es ni de una ni de otra tabla, es exactamente el gosne entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Y es algo que se predica muy poco. Y es algo que muchas veces se reduce solo como a un deber, ¿no? Esto es lo que tienes que hacer. Y no es un deber, es una oportunidad. De lo que se trata es de saber en dónde voy a encontrar la voz de mi Señor. Por supuesto, esta actitud de escucha y la consiguiente actitud de donación de vida, tiene que darse de un modo especial allí donde la iglesia evangeliza. Pero si lo pensamos bien, en realidad se trata de allí donde la iglesia es madre y maestra, según el título de la encíclica Señera de Juan XXIII. Porque la iglesia tiene que engendrar, ¿engendrar qué? ¡Santos! Entonces, allí donde está engendrando santos, ahí la iglesia es esa madre y esa maestra. Ahí termina ese punto. Entonces, ya tenemos lo de la memoria, hemos explicado cómo aparece el escuchar y el ver, y dónde se sitúa lo de Tomás. Ahora pasamos, después hemos pasado a la parte del cuarto mandamiento. Cuando ya uno toma en serio el cuarto mandamiento, entonces ya uno ve que la memoria es siempre memoria de una comunidad. En varias oportunidades en su pontificado, el muy querido Benedicto, nos hace esa invitación a que nos demos cuenta la cadena de testigos que nos lleva finalmente hasta la mañana de Pascua. La cadena de testigos que nos lleva finalmente hasta la mañana de Pentecostés. Esto es muy importante y es la pura prolongación de este tema. Bueno, nosotros en América creo que lo tenemos a veces como muy presente. Quizás porque no hace mucho pues se recordaban los 500 años del encuentro de dos mundos o descubrimiento o el nombre que cada uno según su tendencia histórica o historiográfica le quiera dar. Pero es un hecho ese, la fe en nosotros es recibida. ¿De dónde se recibe la fe? Pues de los misioneros, ¿y dónde vinieron los misioneros? Pues de España. Esa es la realidad. ¿De dónde más? De España llegaron. Llegaron agustinos, jerónimos, dominicos, franciscanos, jesuitas. La fe es recibida, no hay nada que hacer. Y luego cuando uno se pone a hacer el recorrido en la historia, encuentra cosas fascinantes. Esa primera generación, especialmente esa primerísima generación de dominicos, era gente que venía con un fervor y con un temple de alma absolutamente maravilloso. Como nosotros, los de Colombia, tenemos a este patrono, San Luis Bertrán, y los dominicos seguimos teniendo obra misionera ahí donde él estuvo. Y todavía hoy esa zona es tan difícil, uno no puede sino agarrarse la cabeza a dos manos y decir, ¿pero qué vivió ese señor en esa época? Es que las dificultades son difíciles de imaginar. Es que es demasiado lo que tuvieron que sufrir, los riesgos que pasaron, las incertidumbres, los peligros, las enfermedades. ¿De dónde surge semejante resiedumbre? ¿De dónde surge semejante constancia, tan absoluta fidelidad, absoluta fidelidad? Este hombre, Luis Bertrán, que estuvo pues unos cuantos años, cerca de 10 años por mi país, en todas partes no quedan de él sino recuerdos de su predicación de justicia, de su predicación del amor de Dios, de su predicación de la conversión y la santidad, del dejar los ídolos y milagros, milagros que se recuerdan hasta hoy. En una zona, nosotros allá no hablamos de provincias sino de departamentos, en uno de esos departamentos hay un pozo, por ejemplo, que la gente por una tradición que viene de siglos y siglos atribuye a Luis Bertrán, un milagro de Luis Bertrán, en una sequía espantosa, él señaló dónde había que cavar, dónde había agua y dice la gente que ni en los veranos, o sea sequía significa eso en Colombia, ni en las sequías más duras se ha secado nunca ese pozo. Y dice uno, y este hombre en esa soledad y en esas tribulaciones, ¿de dónde venían ellos? Pues es que ellos venían de todo un siglo de reforma de la orden dominicana en España. Una maravillosa reforma que hunde sus raíces, ¿en dónde? En Raimundo de Capua. ¿Qué hunde sus raíces? ¿En dónde? Por favor, a coro. Catalina de Siena. Claro, claro, la reforma de la orden dominicana viene de un santo, que es Raimundo de Capua. Pasado el sisma, él le tocó todo ese tiempo el sisma durísimo, el sisma de Occidente, finales del siglo XIV, comienzos del XV, XV, siglo XV, y Raimundo de Capua, alentado por el ejemplo de santidad de Catalina y enseñado con una doctrina tan absolutamente sana y tan luminosa, el hombre mantuvo la barca y hubo tentación de que se dividiera la orden entre Aviñón y Roma. Oiga, y tuvo este hombre tan grande fama de santidad, tanta sabiduría, tanta paciencia, que logró conservar unido el rebaño de Domingo de Guzmán. Entonces, cuando entra, ya ha resuelto el sisma, cuando entra la orden dominicana, ya de lleno en las aguas del siglo XV, entra renovada y entra en la convicción de que hay que vivir a fondo el carisma, y hay que vivirlo en la penitencia, y hay que vivirlo en el silencio, y la observancia, y el estudio. Y con ese impulso, inicia la reforma de los conventos aquí en España. Por eso, nos vamos a encontrar, por ejemplo, en el XVI, que Luis de Granada habla del convento de Escalachelli, por allá al sur, en Córdoba, habla del convento de Escalachelli como digno de su nombre, Escalera del Cielo, ¿no? O Escala del Cielo, podría traducirse también. Entonces, es muy bello pensar, uno, que en las raíces de nuestra evangelización, de lo que nosotros recibimos, hay todo ese recorrido que llega a Catalina, y Catalina empata con Inés de Montepulciano, y empata con Domingo de Guzmán, y Domingo aprende de los premonstratenses, y aprende de Bernardo, y Bernardo viene, y va uno echando de para atrás. Esa cadena de testigos, es la que le da a uno el verdadero sentido de comunidad, y el sentido de iglesia. Dos o tres veces, dice el Papa en su encíclica, Lumen Fidei, la fe no existe como un acto individual. La fe como acto individual, es indistinguible de la fantasía. Una fe que solo yo tengo, una fe que yo solo entiendo, y una fe que yo solo celebro, pues quédate tú allá con tus locuras. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una fe que yo solo entiendo, que yo solo tengo, que yo solo practico, que una fe para mí, pues esas son tus ideas. Eso no tiene ningún significado. La fe solo existe como acontecimiento de comunidad. Dice el Papa, el creo es inseparable del creemos. No podemos separar el creo del creemos. Y eso se nota bien en dos realidades, una bastante conocida, y otra que en parte es novedad en esta encíclica. Aquí las tenemos, lenguaje y ambiente. Lenguaje. La palabra la recibimos de los demás. Aprendemos a hablar porque nos hablan. ¿Cómo aprende un chiquillo a hablar su castellano? Pues porque la mamá le habla en castellano. Si la mamá le habla desde el principio en chino mandarín, pues el niño aprende chino mandarín. Es decir, antes de hablar, escuchamos. El lenguaje es en primer lugar lo que otros han plantado en nosotros. Pero a su vez, el lenguaje es el vehículo de experiencias, de valores, de creencias, de temores, de fortalezas. El lenguaje es en cierto modo la matriz que da origen a la nueva mente, a la mente que se está formando. Y por eso, como ya creo que comentábamos alguna vez, tienen costumbre las mujeres musulmanas piadosas, tienen la siguiente costumbre. Nacido el niño, apenas respire, pues. Lo primero, acercárselo, así como nace. Así como nace. Acercárselo y hablarle al oído, al bebé, para que oiga las primeras palabras. Alá es Dios y Mahoma su profeta. Que eso es lo primero que tiene que oír ese niño. Solo Alá es Dios y Mahoma su profeta. Es lo primero que oye el recién nacido. Así como lo da a luz de su carne, de sus entrañas, así quiere darlo a luz con su palabra, con el sonido de su voz. Qué importante el lenguaje como matriz. El lenguaje que da a luz. Entonces quiere decir que aprender un lenguaje es recibir una vida. Y quienes hemos tenido ocasión de aprenderlo, así sea un poco tarde, como me pasó a mí con el inglés, en aquellos años que viví en la muy amada Irlanda, uno se da cuenta que aprender un lenguaje es recibir una vida. Incluso si es el segundo o tercer lenguaje, lo que sea. Entonces el lenguaje, el lenguaje es la comunicación de una vida. El lenguaje con sus refranes, con sus chistes, con sus ironías, con sus ambigüedades. Tanto repetían esos moros en tierra española, tanto repetían, ¡Ojalá! ¡Quiera alá! Es lo que entiendo yo que significa esa expresión. Oye, era tanto que lo decían, ¡Ojalá! ¡Ojalá! Que al fin se quedó. Y ojalá lo entendamos. Al fin se quedó. Se quedó. Entonces, fíjate, el lenguaje transmite eso. Transmite eso. Desde que yo tengo memoria de mí mismo, especialmente mi padre, también mi madre, pero mi madre siempre fue de menos palabras. Mi padre, con sus expresiones, deo volente, Dios mediante, una y otra vez. Eso de que llegue uno con una buena noticia a la casa, y la primera reacción de la mamá, ¡Bendito sea Dios! Eso queda. Eso queda. Eso queda. Entonces, el lenguaje nos engendra. Nos engendra para la vida. El lenguaje nos engendra también para la fe. Es muy importante. Estas letras que aparecen aquí, son muy importantes, porque la I corresponde a las ideas. Pero las ideas son sólo una parte. Lo que yo recibo, no son sólo ideas. No son sólo ideas. Una amiga mía, odontóloga de profesión, estuvo haciendo un tiempo de servicio social en una zona pobre de Colombia, una zona rural muy pobre, sobre todo en aquella época. Algo ha mejorado ahora. Y entre las prácticas de su servicio social, siendo ella del área de la salud, le correspondía ayudar a algunos partos. En esa escasez de personal sanitaria, ella tenía que ayudar a los partos. Y entonces contaba la siguiente historia. Yo no sé cuántos partos ayudó. La mujer, la parturienta, da luz y pregunta, todavía medio aturdida por los dolores y bueno, todo el proceso de parto que mucho suele ser largo. Bueno, ¿qué es? ¿Qué es? Porque claro, no había ecografía, no había nada. ¿Qué es? Un niño, bueno, gracias a Dios. Una niña, ¡ay! Su primera reacción, ¡ay! Y luego esto, que me da vergüenza decirlo, pero son palabras textuales, otra cocinerita. Pero es que le cambiaba completamente la voz. ¡Niño, bendito Dios! Niña, ¡ay! Esa niña que acaba de nacer ya recibe ese tono y lo va a escuchar muchas, muchas otras veces. Y de ahí viene su baja autoestima y de ahí viene el que, el que se fije en mí, pues tocará entregarse a él. Eso viene de ahí. El lenguaje te forma o te deforma. El lenguaje te encarcela o te libera. El lenguaje te abre el cielo o te lo cierra. Se ha demostrado en estudios que han hecho psicólogos en Estados Unidos, que el coeficiente intelectual es un factor relativamente menor como predicción, como materia de predicción del éxito de una persona. No es lo principal. Eso quiere decir que hay personas de gran coeficiente intelectual que al parecer no tienen gran éxito en la vida. Ahora, ¿con qué baremos registran ellos el éxito? Ese será otro tema. Pero dejemos por ahora eso así. Mientras tanto, hay otras personas de menor coeficiente intelectual que tienen mucho más éxito. y buscando qué factores ayudan a predecir qué éxito tendrá una persona, parece que lo que ha escuchado la persona y sobre todo el derecho que se le haya dado al uso de la palabra es completamente determinante. Porque hay maneras de hablar que amordazan. Hay maneras de hablar que desatan y que liberan. entonces la diferencia principal entre aquellos niños y niñas que tienen características de liderazgo y que tienen características de éxito y de avanzar y de salir adelante y de sobreponerse a los fracasos la característica más notable es que han recibido un lenguaje esencialmente positivo sobre sí mismos y han tenido ocasión de hablar y de preguntar. La característica de los otros por más inteligentes que sean por más ricos que sean por cualquier raza que tengan eso no importa lo principal es qué es lo que han oído y si se les ha permitido hablar. Entonces el lenguaje es matriz el lenguaje es matriz donde vamos siendo engendrados entonces por eso los monjes del desierto cuando una persona decía bueno yo quiero la pregunta clásica no allá en la obra de Juan Casiano las colaciones de los padres del desierto qué tengo que hacer para salvarme o qué tengo que hacer para alcanzar vida eterna es la pregunta tradicional la que siempre se hacía para ingresar en la vida monástica qué tengo que hacer normalmente el maestro daba una respuesta una respuesta breve a veces un poco un poco críptica y a renglón seguido si te vas a quedar en tus manos los salmos aprendete esto hablamos en un mes y cualquiera diría pero qué tipo de formación es ese yo estuve en un monasterio de camaldulenses que todavía hoy siglo XXI siguen teniendo un método muy parecido lo principal del día tienen una charla al día con los novicios una charla de media hora a 40 minutos esa es toda la formación que recibe el novicio digamos directamente el resto del día es tú lee esto memoria y dice uno pero cómo se les ocurre eso no pues se les ocurre porque el lenguaje engendra entonces yo me he encontrado en una serie de laicos fervorosos allá de mi país con los que tengo muy buena relación he encontrado que algunas personas por lo menos están redescubriendo el poder de santificación que tiene la memoria y también conocí en Irlanda un par de esos frailes sobre todo uno que prácticamente se sabe todo el salterio me llamaba a mí la atención que llegábamos nosotros a las vísperas y el hombre pues estaba recetando todo pero todo era de memoria parece que fue un interés personal de él porque yo no vi que eso fuera como escuela o sea que lo hicieran todos o por lo menos los de cierta generación no era él eso es excelente es que yo tengo que ser engendrado engendrado ¿por qué? engendrado por la palabra tu palabra me da vida eso tiene que cumplirse entonces arropados en la palabra alimentados en la palabra vamos naciendo ¿cuál fue la frase que dice San Agustín que escuchó en el momento de su conversión? toma y lee y le dice esa misma voz crece y me comerás soy alimento de adultos ¿y qué le da para que crezca? lee lee que esa palabra se vuelva tu palabra como la mamá que le habla y le habla y le habla al niño y va creando dentro del niño una realidad es que esto es tan bello que incluso los neurólogos los que estudian el cerebro lo tienen cada vez más estudiado como a medida que nos van hablando se van formando en el cerebro lo que se llaman esas conexiones eso se llama sinapsis las conexiones entre las neuronas la palabra que tú vas oyendo literalmente modifica tu cerebro la palabra que tú escuchas porque va favoreciendo una sinapsis y va quitando otras entonces se confesaba un muchacho que tenía pues muchas dificultades con el tema de la pureza se confesaba con distintos sacerdotes al fin dio con uno que le contó este magnífico consejo le dijo mira la mejor manera de librarse de malos pensamientos es llenarse de buenos pensamientos traducido al lenguaje de la neurología fortalece la sinapsis de Dios y la sinapsis del demonio del mundo y de la carne van cayendo entonces en la medida en que vas entrando en ese aprender la palabra en ese escuchar la palabra en ese recibir la palabra tu cerebro se va modificando y a medida que tu cerebro se va modificando a medida que va cambiando tú vas siendo una persona nueva engendrado por la palabra renacida de la palabra mujer la palabra te engendra entonces es el lenguaje el que nos da la fe es el lenguaje el que va haciendo esas conexiones y literalmente uno aprende a pensar de otra manera bueno alguien podría decir y que diferencia hay entre eso y un lavado cerebral está proponiendo usted entonces que lleguen las postulantes las novicias y las sometemos a un régimen de un altavoz que repite constantemente como una grabación que da y da vueltas repite constantemente eres una buena monja eres obediente eres casta eres pobre que más es observante bueno todo lo demás cuál es la diferencia entre una cosa y otra que resulta que el lavado de cerebro trata al destinatario como una cosa en la cual hay que hacer algo en cambio aquí se trata de una escucha la palabra nos dice la carta a los hebreos llega hasta la juntura entre alma y espíritu esto toca explicarlo un poco dentro de la terminología del nuevo testamento se llama alma a aquella vida que tenemos por el solo hecho de ser criaturas se llama espíritu a aquella vida que tenemos cuando creemos en cristo y recibimos el espíritu santo entonces en la antropología por ejemplo de san pablo hay gente que solo tiene cuerpo y alma o sea son solamente criaturas es lo que llama el hombre natural en griego el antropos psiquikos ese es el que solo tiene alma pero aquel que siendo criatura verdadero hombre con alma y cuerpo recibe la palabra y cree en la palabra y acoge el don del espíritu entonces tiene cuerpo alma y espíritu cuando dice la carta a los hebreos que la palabra de dios llega a la juntura entre el alma y el espíritu no es metáfora lo que está diciendo es que la palabra de dios llega a la frontera donde tú estás siendo cristificado llega a la frontera donde tú estás siendo deificado la palabra llega ahí donde está sucediendo dios en tu vida o donde no le estás dejando que suceda ahí llega llega hasta la frontera entre lo que es solamente tuyo y aquello que ya es de dios eso es lo que dice ese texto es una hermosura la palabra de dios llega hasta esa juntura hasta aquello que todavía no le he entregado al señor y aquello donde ya reina y ahí llega la palabra a que a interpelarme entonces la palabra establece un diálogo conmigo esa es la diferencia con el lavado cerebral pero además del lenguaje está el ambiente esto aparece en el capítulo tercero a través de la insistencia en la dimensión sacramental todo amor crea una casa esa frase es muy importante el amor siempre crea una casa ¿por qué? porque el amor es expresión de vida y quiere preservar la vida y quiere alimentar la vida y quiere abrazar la vida y quiere rodear la intimidad de la vida todo amor crea una casa allí donde hay amor hay deseo de casa hay deseo de convivir entonces los que se aman tienen deseo de convivir cosa que en sí misma es buena ojalá lo hagan bien y en Dios y para su gloria pero el impulso del amor es una casa el amor siempre crea una casa y luego que hay esa casa entonces ¿qué se quiere en esa casa? pues la vamos a decorar a nuestro gusto entonces si ambos son fanáticos del turismo y los viajes entonces ¿qué van a poner en su piso? fotos de cuando estuvimos en Roma cuando estuvimos en Sudáfrica cuando estuvimos en Australia paisajes montañas arroyos ciudades avenidas aviones cada uno va creando un ambiente el amor no solamente es un lenguaje el amor es un ambiente y ese ambiente es como una especie de lenguaje permanente como de lenguaje corporal un lenguaje que empapa que absorbe que impregna lo que yo soy por eso en los antiguos noviciados de mi provincia eso poco se hace ahora pero todavía se hacen los noviciados no se suele hacer con los frailes estudiantes no se suele hacer con los frailes profesos solemnes creo que se podría volver a hacer que cosa la inspección de celda iba el maestro y a que iba el maestro a ver a que entra el maestro a la celda de un novicio a que entra a percibir el ambiente cualquiera diría bueno eso suena a reiki o suena a y chingo yo no se suena como esoterismo no es percibir el ambiente yo me acuerdo por ejemplo cuando yo fui socio porque yo no he sido maestro en novicios han tenido la sensatez en mi comunidad de no nombrarme maestro pero cuando yo fui socio porque eso si fui socio del maestro en novicios yo me acuerdo que algunas veces pues uno tenía que entrar a la habitación de los novicios entonces había uno por ejemplo que tú entrabas y casi te tumbaba un cuadro gigantesco de los papás bueno que dice eso o sea el crucifijo por allá pequeñito metido en un rincón y aquí el cuadro de los papás todo amor crea un ambiente todo amor crea una casa y esa casa tiene dimensiones estáticas y tiene dimensiones dinámicas las dimensiones estáticas son espaciales y tienen que ver con la decoración tienen que ver con el arreglo de las cosas tienen que ver con la arquitectura las dimensiones dinámicas tienen que ver con los ritos las costumbres las celebraciones las fiestas ese es el ambiente esa es la casa entonces había uno por ejemplo que tenía ¿qué era lo que tenía? era una cosa de deporte pero ahora yo no me acuerdo bien qué era si eran unas medias o era un guante de béisbol o alguna cosa por ahí en su pared ¿qué está indicando eso? ¿por qué está ese guante de béisbol ahí? ¿qué hace un guante de béisbol en un noviciado dominicano? ¿qué hace? pues es una parte muy importante de la vida de ese muchacho que él siente que tiene que tener ahí habrá que dejarlo habrá que quitarlo no resolvamos eso ahora yo por ahora solo digo que el amor se expresa en un ambiente por no hablar del orden y del desorden algunos como este pecho lamentablemente no hemos logrado superar altas dosis de desorden lo digo para vergüenza mía y para conversión pero eso también indica algo debo reconocer mire yo ingresé a la orden dominicana o sea entré a postulantado en diciembre del 84 ya eso hace un rato diciembre del 84 o sea que según esa aritmética estoy por cumplir ¿qué? como unos 30 ¿no? voy a 29 30 años de eso en esos 30 años solo he oído cosas malas del desorden lo admito humildemente no es bueno ser desordenado sin embargo una vez oí un comentario bueno sobre el desorden decía que las mentes más creativas suelen ser mentes desordenadas entonces yo ya claro claro ya sé lo que pasa es que soy creativo eso es lo que pasa todo todo amor crea un ambiente un ambiente ahora nos preguntamos y el amor de Dios revelado en Cristo ¿qué ambiente ha creado? ese ambiente se llama la iglesia pero la iglesia en su conjunto en su arquitectura en sus sacramentos en sus hábitos en sus rituales invariablemente donde hay creyentes donde hay gente que tome en serio a Cristo sean de derecha sean de izquierda sean de centro de arriba de abajo pobres ricos invariablemente donde hay gente que ame a Jesucristo con todo su ser siempre me dicen lo mismo ¿cómo se ven mejores ustedes con sus hábitos? siempre y tienen razón y tienen toda la razón no entraré en este momento a la discusión de ese apasionante tema pero tienen toda la razón eso es así ¿y por qué? porque eso forma parte del ambiente es que resulta que el hábito surgió ¿de dónde surgió? pues surgió de un amor surgió del amor por ejemplo de Domingo y de sus compañeros por vivir la evangelización y el servicio de la iglesia por un determinado camino entonces este hábito habla de amor este hábito pasea amor este hábito exhibe amor porque nació de un amor entonces los vestidos los cantos la arquitectura los rituales las pinturas las esculturas las costumbres las tradiciones todo eso es el ambiente esa es la casa entonces la fe y esto me parece bellísimo de nuestros queridos Benedicto y Francisco pero yo creo que Benedicto tiene más mano en esto esto es precioso la fe no es un catecismo el catecismo está aquí en la y esta no hemos explicado las otras si las ideas son importantes estamos de acuerdo las ideas si válido ideas pero la iglesia no es un catecismo la iglesia son hábitos esculturas viacrucis novenas devociones religiosidad popular caminos nuevos rostros rostros yo por lo menos a medida que voy avanzando según Dios me permite en estos pasos en la fe yo no puedo ver rostro de ciertos amigos pues sin que se me ilumine el rostro mío y sin sentir alegría a ver si si alguien trae aquí sobre la mesa una foto por ejemplo de mi sobrina de mi sobrino que está estudiando para Agustino porque no hubo poder humano para que el hombre entrara en razón no mentiras que Dios lo bendiga en su vocación un sobrino que está estudiando para Agustino ya va como en segundo de teología una cosa así o sea que si Dios permite un día de estos estaré pidiendo oraciones por su ordenación sacerdotal eso ya no está tan lejos eso ya no está tan lejos sobrino yo no puedo ver una foto de mi sobrino o de mi sobrina o de mi hermano o de mi madre y quedarme impasible bueno tomo nota de una señora no esa señora me dice tanto que me produce alegría me produce cariño me produce recuerdos eso es el ambiente entonces yo veo veo la sonrisa de Francisco veo la bendición de Benedicto veo el rostro de Juan Pablo II y siento alegría porque es parte de mi casa y una de las tareas grandes e importantes en la formación es lograr que la gente se sienta en casa en la iglesia es muy hermoso en la vida de Santa Catalina el cariño alguien diría excesiva confianza aunque ella habla de los santos no decía San Pedro sino el viejito hombre pero que es esa confianza que es eso claro que no está muy lejos mi hermano menor que responde al nombre de Saulo cuando la época de Benedicto él decía Benny parece que se pasaba un poco pero bueno entonces es eso es de mi ambiente y es muy importante en las épocas iniciales sobre todo de formación que uno pueda sentir ese cariño esa respuesta con cada uno con cada uno de ellos entonces hay que sentir ese cariño fíjate que las constituciones nuestras dicen que es necesario celebrar apropiadamente los santos de la orden y apropiadamente no es solo que la gente no se desafine en la antífona apropiadamente es que el corazón responda que el afecto esté que la gente sienta hombre estamos recordando a Martín de Porres bendito Dios es de los nuestros estamos recordando a San Cirilo Bertrán Mártir de Lerma que bien uno de los nuestros es eso es sentir el ambiente entonces la transmisión de la fe no es pura transmisión de ideas la apologética es importante pero la apologética es importante fundamentalmente para una cosa para deshacer prejuicios y para deshacer objeciones para eso es importante la apologética o sea para quitarle a la gente algunos malos entendidos diría el Quijote desfacer entuertos para eso es importante la apologética pero que yo vaya a creer que con apologética se convierte gente mira por excepción lo hará Dios una vez en un millón lo que convierte a la gente es esto la palabra y el ambiente la palabra y el ambiente entonces es el ambiente ese ambiente de amor porque eso es lo que tiene que brillar ese ambiente de amor ese ambiente de acogida ese ambiente de luz ese ambiente de santidad ese ambiente de heroísmo ¿cómo logran los generales en la batalla que los soldados den el máximo de sí? ¿les hablan? ¿les dan una perorata? ¿les sueltan un discurso? como el famoso discurso de Napoleón a sus huestes allá en Egipto desde estas pirámides cuarenta siglos de historia os contemplan esos si se paran firmes esos soldados y sacan pecho cuarenta siglos me están mirando la palabra y el ambiente entonces de las cosas que toca cuidar dentro del regimiento dentro del cuartel es que haya un ambiente que haya una moral alta eso llaman una moral alta que tengan la moral alta entonces lo mismo tienen que ser nuestros conventos tenemos que cuidar las palabras que decimos y el ambiente hay que cuidar el ambiente porque el ambiente tiene que ser una invitación continua constante a amar a Jesús el ambiente tiene que ser una invitación a recibirnos a acogernos distintos como somos porque eso seremos siempre distintos pero una invitación a acogernos a recibirnos y ese ambiente y ese lenguaje son los que forman por fin las letras no las letras son una manera de desglosar lo del ambiente la I son las ideas la T son las tradiciones las costumbres hay que ayudar a que la gente se enamore de las costumbres del monasterio de las costumbres de la iglesia por ejemplo si estoy ayudando a que una persona crezca en la fe alguien que no sabía nada de nada pues tengo que ver que se enamore de los sacramentos del rosario que aprenda a contemplar y a disfrutar la hermosura de las imágenes religiosas porque eso es nuestras tradiciones esa es nuestra casa esa es nuestra casa la A los afectos la E las experiencias todo eso es una manera de recordar lo que incluye un ambiente y dentro de ese ambiente la fe se transmite pero se transmite como por contagio mire siendo un profesor tan eminente y tan brillante Joseph Ratzinger llega a decirnos que la transmisión de la fe es ante todo un contagio y si eso vale para la iglesia eso vale para todo como aprende uno a ser dominico por contagio el ambiente tiene que ser dominicano y ese ambiente lo va contagiando uno y uno se da cuenta que uno empieza a vibrar con todo lo de Santo Domingo y el carisma y uno ve una foto de Caleruega y el Torreón y ya se alegró con ver el Torreón y es solo el Torreón pero es el Torreón de Caleruega es de mi casa es de lo mío y escucha uno la salve dominicana y siente que que se eriza dicen en unos países ¿no? uno siente eso es de lo mío que cosa tan bella por ejemplo cuando Dios me permitió estar en ese capítulo general allá en Providence oír tú a estos frailes por allá de Europa Oriental cantando la salve y uno dice estos somos de los mismos ¿ves? son experiencias son afectos formar en la fe es todo esto no es simplemente demostrar como unas ecuaciones no es simplemente explicar es impregnar empapar es contagiar es lograr que cada una de estas dimensiones y otras más se vuelvan parte del corazón de uno y uno entonces se siente familia uno siente familia de un modo peculiar que de esto le doy tantísimas gracias a Dios uno lo vive cuando por razón de su misión tiene que viajar esto es una cosa muy bella en Summit en el estado de New Jersey en Estados Unidos visité hace unos meses unas monjas norte de Estados Unidos New Jersey unos meses después para el sur nos vamos para Catamarca otras monjas dominicas después como no puede faltar en toda visita a España vamos para Lerma oye y siente uno el ambiente y siente uno el aire de familia claro hay peculiaridades hay distintas cosas eso es bellísimo eso es una cosa hermosísima de los momentos más felices del ministerio sacerdotal de este servidor la Catedral de Causium al sur de Taiwán misa de mediodía esa misa se celebra en inglés el 98% de las personas son filipinos y el otro 2% 3 españoles un colombiano si los taiwaneses bueno tal vez hay algunos ahí que vayan a esa misa ellos prefieren obviamente la celebración en su idioma la variación de chino que ellos tienen el hecho es que cosa tan bella esa celebración estar tú en el sur de Taiwán celebrando en inglés con una montaña de filipinos sonrientes y entusiastas y ver que es la misma fe ay eso es una cosa muy bella y eso es algo majestuoso eso llena el alma tú sientes yo soy parte de esta familia esto es lo que yo creo cuando íbamos a decir el credo yo no sé si lloré yo creo que si lloré en el credo de esa misa cuando tú empiezas a confesar la fe con esa gente que ha crecido que ha vivido a los miles de miles de kilómetros y ahí están y creen lo que tú crees y se inclinan ante la imagen y le dan un beso a los pies del crucifijo y te piden la bendición y tú dices esto es sencillamente maravilloso esa es la transmisión de la fe fíjate como nos lleva desde la memoria y la comunidad hasta el lenguaje y el ambiente gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Hijo Gracias.